Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy voy a hacer un unboxing un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en el canal Porque como ya saben casi no pruebo cámaras acá Y esta va a ser quizás la primera vez que suba una cámara Específicamente es la MiniShot 3 Era Me parece que es una cámara bastante buena en cuanto a su costo-beneficio Ya les voy a explicar por qué Me costó un poco escoger el modelo que iba a comprar Porque Kodak tiene diferentes modelos muy parecidos Que cambian en cosas bien pequeñas Por ejemplo, tiene esta Kodak MiniShot 3 Era Pero también tiene una que se llama MiniShot 3 Retro Que el tamaño de la fotografía es prácticamente el mismo Las únicas diferencias es el diseño Que la otra se ve más vintage Y también que no tiene el conector tipo C Que sí lo tiene la Era Y por esa razón decidí comprar este modelo Porque la otra tiene conector micro USB Así es como viene empaquetado este pack Incluye la cámara y dos cartuchos También existe otro pack en el cual te incluye todo esto Además de un álbum de fotos y otras cosas Que la verdad que a mí no me interesaba Entonces con esto es más que suficiente Vamos a comenzar con el unboxing y lo primero que quiero que veamos Es la caja porque me parece que tiene muchos detalles Y está muy bonita Parece una cámara Por lo menos esa es la impresión que me da Porque la forma que es cuadrada Aquí tiene unas líneas Y estas cámaras Específicamente esta marca Es una de las mejores marcas que existían antes Ahora todavía hacen muchos productos interesantes Pero en realidad esta marca Tiene este factor nostálgico Que a muchas personas nos puede llegar a gustar Al lado izquierdo superior tiene el logotipo de la marca Kodak También la palabra Y esta en específico es la Minishot 3 Era Que existen dos modelos más de la Era La 2 y la 4 La diferencia es que el modelo 2 hace fotografías de 2 pulgadas Y la modelo 4 de 4 pulgadas Entonces son un poquito más grandes y un poquito más pequeñas En el lado izquierdo tenemos algunos logotipos Este de 4 pasos Que es la tecnología que usa Kodak en esta cámara Y también en los impresores Por cierto esta cámara no solo hace fotos También imprime Ya se los voy a mostrar más adelante Cuenta con bluetooth Con la aplicación en la App Store En la Google Store Y también un código QR Y aquí vienen las especificaciones De tamaño Tiene 137 x 46 x 105 milímetros Pesa solamente 386 gramos Lo cual me parece ligero Y usa una batería interna de 1250 miliamperios Además las fotografías como les decía Son de 3 x 3 pulgadas Prácticamente esas son todas las especificaciones Que tiene la cámara al lado derecho Aquí contamos con otras características Por ejemplo que podemos quitar los bordes de las fotografías También tenemos 6 filtros Y otras cosas que como pueden notar bien en diferentes idiomas Al lado derecho tenemos lo que incluye la caja Contamos con la cámara Con un cartucho de prueba Con la guía de usuario Y la correa Y enfrente contamos con el modelo Que es Kodak Minishot 3 Era Y que es una cámara instantánea Y también un impresor En la parte de arriba El logotipo de Kodak Que a mi la verdad me gusta mucho Como viene esta caja Por como les decía Este factor nostálgico Entonces vamos a comenzar con el unboxing Voy a retirar el sello de seguridad Que está acá Y vamos a abrirla Así Lo primero que encontramos Es esta tarjeta que dice gracias Y aquí vienen todas las instrucciones De cómo usar la cámara Cómo funciona Les recomiendo mucho que la lean Para que no arruinen la cámara Porque a veces Por no leer esto Podemos arruinar este tipo de productos Que obviamente si lo usas mal Pues se te puede llegar a arruinar muy fácilmente Esto de acá Que es la correa Es una correa sencilla Que te va a permitir ponértela así Y la puedes poner a la cámara Se siente de buena calidad Voy a retirar la cámara Que viene protegida Con este plástico protector Y así viene empaquetada La Minishot 3 Era Lo primero que les puedo decir Es que no es tan pesada Pero tampoco es tan liviana Pesa como se ve Que no es tanto Pero tampoco es tan bajo Entonces esto también da un buen agarre No se siente como una cámara Demasiada hueca En realidad se siente bien en la mano Y eso es todo lo que tenemos Aquí adentro de la caja En la parte de atrás Contamos con el logotipo de Kodak Y aquí el modelo Específicamente es el modelo MS300 Y aquí contamos con los botones Para controlar el panel Que lo tenemos aquí a la izquierda Aquí es muy pequeño en realidad Pero es más que suficiente Para el tipo de fotografías que vas a hacer Aquí arriba contamos con el botón del obturador Que está muy grande en color rojo Y así se mira esta cámara desde arriba Me parece que el color y el diseño Están bonitos En la parte de abajo contamos con esta ranura Que te va a servir para cambiar el cartucho Aquí pueden ver que ya trae uno Porque incluye ocho fotografías Para que las probemos Y el lado derecho Tenemos esta parte de acá Que nos va a servir para poner la correa Solo tenemos que deslizar así Y ponerla normal Como lo haríamos con un teléfono O cualquier otro accesorio Aquí en el lado derecho Muy discreto También tenemos esta ranura Que nos va a servir para cargar la cámara Como les decía Una de las cosas por las cuales Quise comprar esta Fue porque ya trae el tipo C También tiene un pequeño botón Que nos va a servir como LED indicador Para cuando se está cargando esta cámara Y también cuenta con este botón Que nos sirve para reiniciar la cámara Aquí al lado izquierdo Tiene la ranura Por la cual van a salir las fotografías En el momento Y aquí enfrente Contamos con el lente Y un espejo El flash Y también el logotipo de Kodak El modelo Voy a retirar este plástico El diseño en la parte frontal Está muy bonito Aquí contamos con este pequeño flash También contamos con este pequeño cuadrito Que nos va a servir de espejo Para tomar nuestras selfies Y aquí el logotipo de Kodak Tenemos esta especie de simulación de piel Que se siente muy parecida A la de otras cámaras Un poco más caras Por ejemplo Esta Fujifilm XT30 Aquí se pueden dar una idea Del material Y la verdad de que Está muy bien acabado En la parte frontal Y también es un poquito Antideslizante Entonces esto te va a servir A tener un mejor agarre Y también aquí contamos Con algunas grafías Por ejemplo El modelo Y también especificaciones de lente Es 3.7 milímetros F2.8 Y tiene una pantalla LCD De 1.77 pulgadas Eso es todo lo que tenemos En cuanto al diseño De esta cámara Entonces Vamos a encenderla Para ver cómo funciona Lo primero que tenemos que hacer Obviamente Es presionar el botón de encendido Y nos va a aparecer Este logotipo En la pantalla Hace este sonido No sé si lo escucharon Y aquí viene Con un 20% De batería Este es el tamaño De la LCD La verdad de que Es más que suficiente Para tomar fotos En esta instantánea Me parece muy bien Tener este LCD Primero Porque Vamos a poder visualizar Lo que vamos a tomar Y segundo Porque Podemos imprimir La fotografía Si queremos O si no la queremos imprimir Pues la podemos descartar Con algunos de sus botones Entonces Esto te va a servir Primero para Hacer bien la foto Y segundo Para poder Decidir Si la imprimís o no Y así También ahorrarte Esa parte del papel Que ya sabemos Que no es tan barato Pero Estas Kodak La verdad de que Tienen un precio Mucho más asequible Que las Fujifilm Vamos a movernos Entre los menús Si presionamos acá Podemos ver Que nos aparece Si queremos La fotografía con borde También podemos Aplicar filtros Podemos aplicar El flash Y también el timer Y podemos cambiar El lenguaje Voy a presionar aquí Donde dice Si lo quiero con bordes Y lo puedo cambiar aquí Y nos pone Como la previsualización De como va a quedar Eso me gusta También Si presionamos nuevamente Podemos aplicar Algunos filtros Por ejemplo Tenemos el monocromo Que es blanco y negro También este otro De light blue Voy a poner El teléfono aquí Para que podamos ver Un poquito acerca De como va a quedar No va a ser Tan certero Pues les digo Esta pantalla es pequeña Y es LCD Entonces No vamos a tener colores Tan fieles a la realidad Pero por lo menos Nos podemos dar una idea De como Podría llegar a quedar Aquí podemos Activar el timer A 10 segundos También lo podemos apagar Podemos apagar el flash Y también activarlo O dejarlo automático Y al regresar Aquí vamos a poder Intercambiar entre los lenguajes Aquí también te muestra La versión del sistema Es la 4.6 La que tengo En este momento Probablemente Esto se pueda actualizar Les voy a dejar Toda la información En la descripción Cuando me ponga A buscar la actualización No le veo Ningún tipo de problema A la hora de usar esto Es muy intuitivo Como les decía Aquí arriba Tiene el obturador Que es bastante grande Entonces el agarre Es muy bueno Aquí pueden notar Que puedo agarrarlo Con extrema facilidad Y casi no pesa Entonces me parece Que es muy sencillo Tomar una fotografía Pueden notar Que aquí Tenemos esta especie De autoenfoque Cuando está enfocado Se pone en verde Y no tenemos Que movernos tanto Para que la fotografía Salga bien Voy a hacer Una foto de prueba En este momento Voy a poner El filtro Lo voy a poner Aquí primero Con Con bordes Y vamos a Aplicar un filtro Para ver Cuál es la calidad Del filtro Lo voy a dejar En Monocromo Y vamos a hacer La fotografía Como les decía Tiene que aparecer En verde En la pantalla Y esto nos va a indicar Que ya está listo Y como pueden notar Aquí nos aparece Cuántas copias Queremos hacer También si queremos Cancelar la fotografía O si la queremos imprimir Aquí tenemos Estos dos botones Si presiono esto Es para cancelar Si presiono esto Es para imprimir Y el número de copias Que quiero hacer Te deja hacer Hasta cinco copias De una solo fotografía Esto se podría traducir En tiempo En un minuto Aproximadamente Por fotografía Estamos hablando Que se va a tardar Cinco minutos En hacer estas cinco fotos Yo voy a cancelar Esta foto Porque La verdad no me gustó Tanto Vamos a ponerlo aquí Y aquí ya pueden ver Que está enfocado Entonces voy a presionar El obturador Y ya voy a imprimir Esta foto En este momento Aquí aparece Que se está imprimiendo Y la cámara Va a comenzar A imprimir Hace este sonido Se los voy a poner Un poco más adelante En el micrófono Para que escuchen Así muy bien Como suena Y aquí pueden notar Que comienza a salir La foto Y ahorita está imprimiendo Los amarillos Vamos a esperar Un momento Va a volver a entrar La foto Y ahora Está imprimiendo El color magenta Prácticamente Esos son los cuatro pasos Que hace La cámara Y también el impresor Primero Imprime los amarillos Los magenta Después los cian Y por último Lamina la fotografía Para que quede bien Entonces aquí Pueden notar Que ya se está imprimiendo Lo verdad Que me parece Que es rápido Porque Quizás se tarda Menos de un minuto Y vamos a poner El cronómetro También para ver Qué tanto Se tarda Y aquí ya terminó Pueden ver Que en la pantalla Apareció Que ya está listo Y aquí nos queda Ya la fotografía Aquí se pueden dar Una idea De la calidad Y también Cómo queda La foto Lo voy a tratar De acercar Para que podamos Ver detalles La verdad Que me parece Una foto Bastante buena Considerando Primero la luz Que aquí está Iluminado Pero me parece Que es una foto Que está Muy buena Tiene también Esa Como especie De lámina Encima Que va a hacer Que se protejan Las fotografías Y yo le puse Borde Entonces por eso Aparece un poco Más pequeña Pero si le dejás Sin borde Pues sería Todo esto Aquí Los cartuchos Traen En el papel Esta especie De puntitos No sé si lo van A alcanzar a ver Pero estos puntitos Te van a servir Para poder quitar Esta parte Si no la necesitas Normalmente Con estas fotos Te dejan esta parte Para escribir algo Por ejemplo Una fecha Una dedicatoria También lo puedes Hacer aquí atrás Lo cual no es muy recomendable Pero así aparece En la parte trasera Tiene el logotipo De cuatro pasos Y normalmente Esta parte Como les digo Lo dejan para escribir algo Entonces Si no lo necesitas Solo le haces así Y ya lo puedes Quitar fácilmente Entonces ya te quedaría Una fotografía De tres por tres Que es exactamente Lo que buscamos Aquí pueden ver Como es que se mira En la vida real Y como se ve En la fotografía Lo cual me parece Que la verdad La calidad Está muy buena Vamos a comenzar A probar La aplicación de cámara La voy a descargar La voy a configurar Y ya les voy a mostrar Cómo funciona Ya descargué E instalé la aplicación Ya les voy a mostrar Cuál es Pero les quería enseñar Que se está actualizando El sistema operativo Automáticamente Cuando conectas La cámara Directamente A tu teléfono Para conectarlo Es muy fácil Tienes que descargar Esta aplicación Que se llama Kodak Photo Es un poco confuso Porque existen Muchas aplicaciones En la Play Store De Kodak Entonces tuve que probar Por lo menos dos Antes de descargar esta Y esta fue la que funcionó Entonces ya les voy a mostrar Cómo es que se puede usar Voy a apagar quizás Las luces Para que veamos mejor La pantalla Porque se mira El reflejo Y no me gusta tanto Cuando abrimos la aplicación Nos va a aparecer Este cuadro de acá Con los dispositivos Bluetooth Y como pueden notar Atrás tenemos la galería Pero yo lo que hago Es que me voy directamente acá Y aquí tengo Todos los dispositivos Que están disponibles En Bluetooth Lo voy a encender Para que vean Cómo es el proceso De sincronización O emparejamiento Con la cámara Tienen que encenderla Y van a esperar Un momento Mientras se enciende Y aquí nos va a aparecer La Kodak Air Entonces vamos a seleccionarla Aquí en la cámara Como pueden notar Aparece este ícono Que dice que ya está conectado Con el Bluetooth Entonces aquí ya Prácticamente estamos listos Aquí pueden ver Que en la aplicación Nos aparece el modelo La fotografía Y también La carga que tiene La cámara Y como les decía Nos aparece Toda la galería De fotografías En las cuales Vamos a poder Seleccionar La que necesitemos Para imprimir Voy a seleccionar Una de estas fotos Que las tomé Con la Fuji Que les mostré Hace un momento Entonces vamos a ver Cuál es la calidad Que puede ofrecer El impresor Cuando no estamos Usando el sensor De esta camarita Entonces vamos a seleccionar Una de estas Creo que voy a elegir Esta porque tiene Los colores más vibrantes Y tenemos que presionar Aquí donde dice Editar e imprimir Aquí nos va a aparecer Este editor En el cual podemos Hacer algunas cosas Por ejemplo Aplicar los bordes Y aquí tenemos Diferentes diseños Los cuales a mí La verdad que Este está bonito El único que me gusta Porque estos diseños No soy muy fan de eso Yo siempre prefiero Que todo sea Un poco más sencillo Entonces vamos A dejarlo así Y le voy a Quizás lo vamos a dejar Completo porque Quiero mostrarles Cómo se ve la fotografía Con el cuadrado Directamente Y ya hicimos Esta impresión Con los bordes Entonces vamos a probar De la otra forma Aquí podemos ajustar La luz incluso Le voy a bajar un poco Para que quede Menos brillante Y ya cuando estamos listos Aquí también podemos Aplicar esto Que es el efecto monocromo En la parte derecha Tenemos este botón Que dice editar Y aquí podemos Configurar algunas cosas Por ejemplo Podemos hacerlo un poco Más pequeño Un poco más grande La podemos rotar También podemos Aplicar algunas configuraciones En cuanto al brillo El contraste La saturación Y la nitidez También podemos Aplicar filtros Aquí tenemos algunos Y también podemos Aplicar el frame Que era lo que les mostraba Hace un momento Y podemos hacer collage Y también aplicar Stickers y texto Y aquí al lado derecho Tenemos este slider Que me parece muy bonita La interacción Que tenemos Desde la aplicación Hace como que si fuera Un slider De los antiguos Y aquí podemos Seleccionar Cuántas copias Vamos a hacer Yo voy a hacer Solamente una Y tenemos que presionar Aquí donde dice Imprimir Aquí pueden notar Que en la cámara Aparece que se está Imprimiendo Entonces vamos a esperar Un momento Y en la aplicación Nos dice que se está Imprimiendo Que esperemos un momento Entonces vamos a esperar Acá Y les voy a mostrar Cómo es que Sale la foto En la última prueba Después de esta Vamos a tomar el tiempo Para ver cuánto tiempo Se tarda A valer la redundancia La fotografía En salir de esta cámara Vamos a esperar A que haga la foto Mientras tanto Lo vamos a dejar Por acá Pueden ver que aquí En la aplicación En tiempo real Nos está mostrando Cuál es el color Que está imprimiendo Y también El proceso Y así quedó La fotografía La verdad De que me parece Muy buena Más que todo Por el nivel De detalle Que tiene Y creo yo Que hace un muy Buen trabajo La verdad Esa es una De las cosas Que quería Mirar Cuando estaba Buscando Videos En redes sociales De cómo quedaban Las fotos Y nunca ponían La foto De cerca Siempre la tenían Bien lejos Y no se podía Notar El detalle Entonces Yo lo voy A poner Súper cerca Para que ustedes Se den una idea De cuál es El nivel De detalle Que tiene La fotografía La verdad Que me parece Muy buena Considerando Que primero Salió de aquí Entonces Yo le doy El resultado Un 10 de 10 Le voy a quitar Esta parte de abajo Para que vean Cómo queda Sin el borde Prácticamente Esta es La foto 3x3 Esta es La original Y esta es La fotografía Que sale De esta Kodak Voy a hacer La última prueba Y la idea Es tomar El tiempo De cuánto Tarda En hacer La fotografía Esta Kodak Entonces Vamos a comenzar Con el cronómetro Ya Aquí lo vamos a dejar Y vamos a ver Todo el proceso Desde acá Una cosa Que me gusta Mucho Es cómo Aparece aquí En la pantalla De la aplicación Cómo va el proceso Y la interfaz Está excelente Voy a acercarla Al micrófono Para que escuchen Cómo hace El ruido Cuando está imprimiendo Esta Kodak No sé ustedes Pero a mí me parece Incluso genial Cómo suena Cuando está imprimiendo Y se tardó Un minuto Con tres segundos Yo creería Que un minuto Porque me tardé Un poquito En detenerlo Entonces prácticamente Ese es el tiempo Que se va a tomar En hacer la fotografía Así fue como quedó Y la verdad De que Como les sigo diciendo Me parece Una excelente calidad Aquí están Las tres fotos Que hice Estas fotos Las tomé Con una cámara Específicamente Esta Fuji X-T30 Y esta otra foto Que es la del video La hice directamente Desde la cámara Y así es como queda Ya el resultado Esto es todo Prácticamente Lo que hace la cámara Vamos a hacer El unboxing De los cartuchos Para que vean Cómo vienen Y también Cómo se reemplazan Vamos a retirar Esta parte De aquí arriba Y aquí vienen Estos cartuchos Sellados Cada una de estas cajas Cuenta con 30 hojas Que son 30 fotos Y así vienen repartidos Estos cartuchos Lo único que tienen que hacer Es abrirlos Y ponerlos aquí abajo De esta forma Para ir finalizando Les voy a mostrar El precio De los cartuchos Cuesta 17.99 Y trae 30 páginas Que en realidad Son 30 fotos Entonces esto te sale A 30 centavos Cada fotografía Y esto es muy bueno Porque pueden ver La diferencia de precios Que existen De Fujifilm Instax A las Kodak La verdad es que Es un poco más caro En Fuji Es otra tecnología Entonces no se podría comparar Incluso creo yo Que cada una De las cámaras Tiene lo suyo Porque las de Fujifilm Se revelan diferentes Y también tienen esa magia De que va apareciendo La fotografía Pero aquí se pueden dar Una idea del precio Cada fotografía Te va a salir En $1.19 Aproximadamente Ya que esto Le tienen que agregar Los impuestos El precio de esta Mini Shot 3 Era Es de $179 Aproximadamente Con el combo Que les acabo de mostrar Que trae los dos cartuchos Y también un cartucho De prueba Aquí adentro La verdad es que Me parece muy bueno El precio Considerando Lo que hace Esta cámara Te ahorras Prácticamente Comprar un impresor Y también tienes La cámara Para cuando quieres salir Solo con esto Pues lo puedes hacer Sin ningún tipo De problema Yo creo que lo considero Un producto imprescindible Si te gusta la fotografía Y quieres tener Esos recuerdos En papel Espero que te haya gustado Y servido el video Para tomar una mejor Decisión de compra Te recuerdo Todos los enlaces Los dejo aquí abajo En la descripción Son enlaces de afiliados Entonces me ayudaría mucho Si compras el producto Desde ahí Para ganarme Una pequeña comisión Y poder seguir Este proyecto Si tienes alguna duda La puedes dejar En los comentarios Me despido Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!